Bueno, pues me toca a mí ahora, me lo habéis puesto súper difícil, la verdad, porque abrir estas jornadas es muy complicado. Es muy complicado porque hay que hacer esto, o sea, en la buena CETIC porque es fundamental, ojalá lo hubiera habido cuando yo estudié, que no hace tanto, la verdad. De verdad que no hace tanto, pero es muy importante. Qué suerte que nos estamos moviendo, que nos estamos moviendo las pilas, que tenemos el apoyo de tanta gente, como los patrocinadores, el ayuntamiento que siempre está ahí, para apoyar esto. Dicho esto, cuando me habéis invitado a hacer esto, yo estaba dudando si hablar directamente o hacer una presentación para ir un poco estructurada en lo que os quiero contar, porque os quiero contar muchas cosas sin ser aburrida desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido, desde lo que yo he aprendido, desde lo que a mí me ha servido. Entonces, como es lo que yo voy a contar, en base a lo que yo creo que me hubiera gustado que me contaran, sí que me gustaría mucho que, como decía Lidia, que, por favor, utilicéis el chat para aquellas preguntas que queréis hacerme a mí o a los patrocinadores, por supuesto, porque estamos para eso y, como decíamos antes, las oportunidades hay que aprovecharlas. Entonces, dicho esto, voy a compartir pantalla para hacer una presentación muy ligera, de verdad, no os vayáis, que va a ser muy ligera. Vamos a ver si funcionaba bien, la estuvimos probando antes Lidia y yo y funcionaba, así que no va a haber problema seguramente. A ver. Ahí está, Lidia, está, ¿eh? Bueno, todavía no la vemos ahora, ya la tenemos. Vale, fenomenal. Pues arrancamos, vamos para allá. Bueno, lo primero es empezar diciéndoos que enhorabuena, chicas, tenéis muchísima suerte porque ya sois nativas digitales, o sea, ya tenéis ganada una batalla que la gente de mi generación, que como os decía, pues no estamos tan lejos de vosotras, ya tenéis ganada y no es algo trivial. El que estéis tan acostumbrados a manejar la tecnología, a participar, incluso la situación tan excepcional que nos ha tocado vivir con el COVID, que nos ha obligado a ver una forma diferente de comunicarnos, os está influenciando de una forma que yo creo que no sois consciente de ello. Pero, si sois consciente de ello, vais a ser capaces de sacarle muchísimo partido. Así que, este paso ya lo tenéis ganado. La segunda noticia es, ¿por qué yo, no? ¿Qué miedo? ¿Qué, os decía al principio, qué responsabilidad? Pues yo la verdad es que nunca me he parado a pensar que podía ser referente para nadie, pero me hace muchísima ilusión estar aquí porque, como os decía antes, pues quizá yo no tuve la ocasión de que alguien viniera a decirme que se podía y que había carreras diferentes y profesiones diferentes. Seguramente os pase que estáis muy influenciadas por lo que habéis visto en vuestra casa, por lo que veis en vuestro entorno, como las profesiones habituales, pues abogacía, medicina, pues un montón de profesiones tan bonitas como lo son, pero que, pues por no tener otra influencia cerca, quizá el abanico lo tenéis muy muy sesgado, ¿no? Entonces, bueno, pues que me hayan propuesto a mí para contaros un poco una experiencia en una carrera diferente y eso, pues me hace ilusión y espero que os sirva. Para arrancar, vamos a empezar. Yo voy a empezar de atrás adelante. En vez de empezar, pues por dónde estudié y qué me llevo paso a paso, voy a empezar por el final, ¿no? En base a lo que yo he estudiado, pues para qué me ha servido. Y, pues, en mi caso me ha servido, pues para tener una carrera emprendedora, que no es obligatoria en la elección de una carrera de STEAM, pero bueno, es un punto diferente que también a muchas de vosotras os puede aportar, ¿no? Entonces, yo me defino como emprendedora y creo que lo seré toda mi vida, ¿no? Eso va con el carácter de cada uno. Bueno, nosotros empezamos, cuando empezamos con nuestra aventura profesional, empezamos muy pronto con un proyecto que nacía en la Escuela de Ingenieros Industriales de Gijón, que intentaba aunar la discapacidad con la ingeniería. Esto para mí es un input muy importante que quiero daros porque una de las cosas que hoy me gustaría trasladaros es que las carreras TIC per se son carreras TIC, pero aplicadas a muchos sectores tienen un potencial tremendo. En este caso sería la discapacidad, la salud, ¿no? Bueno, pues este era un proyecto que es Muzger. Os voy a poner un vídeo muy pequeñito. No sé si me va a funcionar así. Lidia, ¿me ves ahora la otra pantalla? Sí. Que aparece como un vídeo. Sí, ¿eh? Vale, pues venga. Voy a darle para que veáis un poco lo que es. Voy a ponerlo unos segundos. Bueno, este era el vídeo que os ponía, que es un ejemplo de unos proyectos que emprendimos, que era Muzger, que se trataba específicamente de eso, ¿no? De una silla de ruedas con palancas, un ciclo con palancas, que pretendían acercar la movilidad a las personas con discapacidad de una forma diferente. Este proyecto para nosotros era un proyecto de vida apasionante, donde la ingeniería nos permitía dar una vida, una nueva vida a las personas, ¿no? La verdad es que algo que a veces suena muy frío, como puede ser una carrera de ingeniería, matemáticas, comentábamos antes, todo eso tiene una aplicación tan real en la vida, tan real. Lo que pasa es que a veces falta, ¿no? Que se nos exponga cuando estamos estudiando o que nosotros lo busquemos también, ¿no? Entonces, es lo que quería acercaros un poco con esta iniciativa. Bueno, esta es una imagen, pero bueno, no me paro. Otra iniciativa, o la raíz de cómo surge todo, es a través de un grupo de investigación de la Universidad de Oviedo, donde yo estaba trabajando. En este grupo de investigación, también de la Escuela de Ingeniería, pues empecé a acercarme hacia lo que es la realidad virtual. Una tecnología que para mí, en base a mi profesión, a lo que yo estaba estudiando, que era ingeniería, no tenía una relación directa. Sin embargo, el haber coincidido con este grupo de investigación y haber trabajado con ellos, me permitió conocer una nueva faceta de mi profesión, que podría ser muy interesante y efectivamente así lo fue, así lo vi luego, ¿no? Bueno, esa vinculación con este grupo de universidad dio lugar a Pixel Hub, que es la empresa que hoy dirijo y por la que me han llamado aquí en CETIC, ¿no? En Pixel Hub lo que hacemos son soluciones de realidad virtual y realidad aumentada para industria. Estamos hablando dentro de lo que se llama como industria 4.0, que son todas aquellas tecnologías y capacidades que vienen a quedarse para digitalizar el mundo. Os decía antes al principio, ¿no?, que estamos viviendo la era del COVID. Bueno, pues seguramente estáis viendo como vuestros padres, la forma que tienen de comunicarse, de trabajar, está cambiando muchísimo, ¿no? Todo esto es gracias a la digitalización, pero es una capa superficial de lo que supone la digitalización. A día de hoy, todo lo que se hace, cuando estáis viendo, por ejemplo, una película en Netflix o abrís el buscador para buscar una serie o algo así, quizá no seáis conscientes, pero la imagen que aparece en cada serie para captar vuestra atención, porque ya veis que la información es muy rápida y necesitan captar vuestra atención de una forma muy rápida, todo eso está por detrás planeado en base a algoritmos de inteligencia artificial, Big Data, etc., ¿no? Y la imagen que el fotograma que os muestra una de vosotras seguramente es diferente a la que muestra a mí. Todo eso es por el control y cómo la información y ese control del dato que se está haciendo, ¿no? Y es algo que yo creo que es muy, muy atractivo. Montamos otra empresa que no tiene nada que ver con esto, que quería comentaros también, para que veréis esa vinculación de las carreras Steam con la realidad, con la sociedad, ¿no? Que en este caso era un videojuego, todas seguramente, bueno, pues, no sé si sois aficionadas o no a los videojuegos, pero están muy presentes en nuestro día a día, ¿no? En este caso se trataba de utilizar la rada virtual para tratar el ojo vago en los niños mediante juegos. Un proyecto también muy, muy bonito, ¿no? Entonces, veis viendo, ¿no? Que vamos viendo esas pinceladas de diferentes carreras o diferentes aplicaciones, pero en base a una misma formación, ¿no? Que era la de ingeniería. Y un último proyecto que desarrollamos y os quería ver también con este componente social, emocional, que creo que es tan importante, ¿no? Que era un proyecto relacionado con cómo conectar a las personas. Y es algo tan chulo como algo así, ¿no? Es un proyecto que la idea es regalarse uno mismo. Es decir, bueno, pues, en este momento de COVID que estamos viviendo, donde la gente está lejos, la gente no puede reunirse, no puede tocarse, que es tan importante, hay mucha gente mayor que está sola. La idea es, pues, que la gente, pues, mediante un dispositivo físico, pues, pudieras enviarlo y entonces la persona que lo tuviera en casa, mediante una lectura con NFC, pues, mandar un mensaje de estoy aquí, estoy bien, te echo de menos, lo que sea, ¿no? Entonces, la aplicación, vosotros cuando veis este tipo de productos o este tipo de proyectos, seguramente veis el producto como tal, pero no sé si sois capaces, y me gustaría que lo fuerais, de trascender un poco más allá, de pensar qué es lo que hace posible que esto pueda funcionar. ¿Y quién lo está haciendo? ¿Y por qué no puedo ser yo si igual me interesa? Porque es muy difícil que en una carrera o que en unos estudios, en un instituto, en un colegio, te den exactamente con la llave de lo que para ti es atractivo, de lo que va a ser tu futuro profesional. Es una responsabilidad de cada una. El estar, el pensar, oye, pues, esto me llama la atención, voy a indagar un poco más, no voy a quedarme con esa parte superficial, voy a ver qué hay detrás, qué puede haber detrás, ¿no? El mundo está cambiando muy rápido, estamos muy cansados de recibir información, estamos sobresaturados de información, pero es muy difícil captar nuestra atención. Entonces, yo creo que deberemos pasar de un rol pasivo a un rol activo, a interesarnos, a sacar esa inquietud que tenemos dentro, ¿no? Os he contado muy por encima un poco mi faceta profesional, ¿no? De un poco, pues, en los fregados, en los que a mí me gusta meterme como persona emprendedora que me considero, ¿no? Y todo esto, en realidad, ha sido un proceso duro, porque al final, oye, pues, no todos los proyectos han ido bien, en todos metes ilusión y luego la ilusión se te gasta, y entonces, pues, es una estación a veces como de ahogarte, de no llegar, ¿no? Lo que nos hemos dado cuenta en cada uno de estos proyectos es de lo importante que son las personas que te acompañan. Y en cada etapa de tu vida te acompañan diferentes personas, y esas personas te están influyendo. ¿Por qué os quiero decir esto? Porque cuando hablamos de fomentar las carreras de STEAM en las mujeres, desde la adolescencia, desde la infancia, yo he pensado mucho sobre ello. Y me crea mucha preocupación pensar en lo cosificada que está la imagen de la mujer muchas veces. Y a veces quizá dejamos que lo esté. Entonces, lo que os decía, también nos quedamos con ese, bueno, pues, si esperan esto de mí, pues voy a quedarme aquí, ¿no? En esa forma pasiva, ¿no? De cómo me ven los demás, pues, cómo tengo que ser o lo que sea, ¿no? Tenemos que cambiar ese rol. Y es una sanatura nuestra, porque vuestra generación quizá es en la que se está haciendo el hincapié de fomentar las carreras de STEAM y demás, pero venimos de una historia, de una trayectoria, ¿no? Entonces, os pido, de verdad, que sea en primera persona ese actuar, ese buscar, ese salir, ¿no? Al final yo tengo la sensación de que a veces estamos ahí un poco como agazapadas, ¿no? Que no se nos vea mucho, incluso en la escuela, ¿no? Pues, si me interesan las matemáticas, bueno, voy a decirlo mucho porque no quiero que tal, ¿no? Como el otro día coincidí en una jornada con Carla Sanjurjo, que está por aquí, me parece, y decía ella, Jolín, es una chica muy joven, una chica brillante, y decía, Jolín, tengo un poco como el síndrome de la impostora. Pero bueno, Carla, ¿qué quieres que te diga? ¿Cómo el síndrome de la impostora? Esto no puede ser. Esto hay que cambiarlo. Y es una cosa que os digo que tiene que nacer desde nosotras. Si te gusta algo, expónlo. Busca información, habla con tu profesor, con tu profesora. Oye, pues mira, me interesa, he visto esto y me interesa saber cómo funciona. Estas matemáticas, pues me gustaría que pudiéramos darle ese rol práctico de saber, pues lo que os decía antes de los proyectos que hemos visto, ¿no? Pues igual las matemáticas per se no sabes para qué sirven y no le encuentras el sentido, pero si le ves la aplicación, pues sí, ¿no? Entonces, pues salir de esa caparazón, de esa... del jersey, ¿no? Que estamos a veces ahí metidas para haceros notar y buscar un poco vuestra trayectoria y vuestro futuro. Nosotros en todo este proceso, realmente no sé lo que aprendimos ni lo que no aprendimos. Aprendimos a llevarnos muchos palos, a... Jolín, luchar mucho, hacer mucha puerta fría. Pero hay una cosa que es transversada a todas ellas, que tengo muy claro que fue lo que aprendimos. Y es que fuimos capaces de absorber o de acometer proyectos profesionales gracias a la formación que elegimos. ¿Por qué? Porque la formación que elegimos nos dio la capacidad, la capa técnica para saber entender lo que un proyecto llevaba detrás. En mi caso, por ejemplo, yo no bajo al detalle, no bajo a programar, a diseñar, ¿no? Pero tengo los conocimientos suficientes para saber cómo se tienen que hacer las cosas y qué necesito para hacer las cosas. Y eso tengo clarísimo que se lo tengo que agradecer a mi profesión y que siempre se lo voy a tener que agradecer a mi profesión. Y hablando de profesión, de formación, no os he dicho todavía, o si lo he dicho, lo he dicho muy por encima, que he estudiado, ¿no? Os decía antes que iba desde el final hasta el principio, y os quiero contar, ¿no? Yo, cómo fue mi historia, mi elección de carrera, ¿no? Yo estudié en un colegio, en un colegio privado, donde... Hago hincapié en lo de privado, ahora que con todo lo de celda y tal, sin mojarme ni mucho menos, pero porque, oye, pues las que estudiáis en el colegio privado sabéis que estamos muy protegidas, muy... ese caparazón que hablábamos antes, pues a veces es real, ¿no? Una sobreprotección a veces, ¿no? Pues eso yo creo que para mí en un momento determinado podía haber sido negativo, pero en mi caso no lo fue, porque supe darle la vuelta. Al final yo estaba acostumbrada a estar siempre con mujeres, entonces para mí la normalidad era la mujer, la excelencia era la mujer, no había el otro lado, ¿no? No sé si me entendéis. Por otro lado, pese a que, bueno, como os decía, soy mucho más mayor que vosotras, oye, pues si es verdad que en mi casa no ha habido esos roles de masculino y femenino tan cosificados que decíamos antes, de una forma por lo menos directa. ¿Y por qué de una forma directa? Pues porque nosotros somos cinco hermanos y cuatro de ellos somos chicas. Entonces decía una vez, hablando con Enrique Jaime también, digo, es que mis padres no podían permitirse no apoyar a que nosotras hiciéramos cosas. Era imposible, era como quitarse, pues, la mayoría absoluta prácticamente del futuro de sus hijos, ¿no? Entonces, eso me sirvió mucho, el que no nos pusieran un poco el pie encima para hacer cosas, sino todo lo contrario. También tuve la suerte de conocer en casa el carácter emprendedor, ¿no? Porque mis padres fueron emprendedores en su día y demás, y todo eso influye, sin quererlo no se influye. No obstante, yo nunca me vi forzada a emprender y a hacer cosas porque nunca me lo sugirieron de ninguna de las formas, ¿no? Pero de alguna forma yo, en ese caparazón que hablábamos antes, yo sentía en mi foro interno que quería hacer... Yo sabía que quería montar algo por mi cuenta, cosa que ninguno de mis hermanos, por ejemplo, hizo, ¿no? Quería montar algo por mi cuenta, pero no era capaz de entender qué carrera profesional iba a servir para que yo pudiera hacer eso. Y fue cuando, de esas casualidades de la vida que comentaba antes Lidia, me topé con una chica, no me digáis cómo, oye, que estudiaba ingeniería industrial, y digo, oye, es que nunca había oído esto en mi casa, porque mis padres no lo son, en mi colegio tampoco, porque de hecho cuando estaba alrededor de vuestra edad, 14, 15 años, yo me acuerdo que nos hicieron un curso o un viaje para conocer diferentes profesiones de futuro, ¿no? Y me acuerdo que nos llevaban a conocer una chica que estudiaba secretariado, y yo pensaba, joder, qué interesante, ¿no? Pero qué lejos de lo que yo quiero hacer, qué lejos de esto, no lo entiendo, no lo veo para mí, ¿no? Y en ese viaje de forma residual, y no estaba planificado, coincidí con esta chica que era ingeniera industrial, y me abrió un mundo que para mí en ese momento fue totalmente desconocido, pero no por lo que suponía el diseñar máquinas o motores, que era su actividad, sino porque investigué un poco y fui capaz de conocer que había una especialidad en esa carrera que se dedicaba precisamente a la organización industrial, a la dirección, y entonces lo vi claro, dije, esto es lo mío, yo quiero hacer esto, yo quiero montar algo por mí mismo, creo que tengo que tener un poco de conocimiento técnico, pues para poder saber, oye, ciertas cosas que tienes que pedir y demás, pero quiero hacerlo desde el punto de vista de la dirección. Y esa casualidad en mi vida me marcó, me marcó muchísimo. Antes comentábamos que las influencias, todo lo que tenemos alrededor nos influye de una forma sin darnos cuenta. La diferencia es aquello que nos influye de forma pasiva, es decir, aquellos estímulos que nos llegan y que no somos conscientes de ellos, a aquellos que nos influyen de forma activa, ¿por qué? Porque son los que nosotros buscamos. Aquellos que son de forma pasiva, es muy difícil que vosotros actuéis sobre ellos, porque no podéis cambiar de familia, por suerte, no podéis cambiar de familia, es muy difícil cambiar de amistades en ciertas edades, es complicado, ¿no? Pero de forma activa sí que podéis cambiar la influencia que tenéis. Lo que os decía antes, pues yo tuve la suerte de dar con esta chica y por me a buscar, vosotras tenéis la capacidad a través de, por ejemplo, este programa, o de simplemente, es que con la cantidad de información que hay, podéis llegar a quien sea para preguntar lo que sea. O sea, yo algo que no tenía posibilidad de hacer cuando estudiaba, era contactar con LinkedIn, con la chica de Pekablo antes, con Patricia Volgueras de Thyssen, pues simplemente para preguntarle, oye, ¿cuál es tu trabajo allí? ¿Y qué se puede hacer? ¿No? Para buscarlo, para saber qué es lo que podéis hacer. Desde luego, lo que está claro es que estáis en un momento vital, o vais a estar próximamente en un momento vital muy importante. Es verdad que nada marca por defecto o para siempre, pero sí ciertos puntos de vuestra vida son puntos de inflexión. Y como decía antes Lidia, hay que saber aprovecharlos. Es decir, los trenes pasan por delante, es verdad, pero no siempre pasan. Entonces, cuando pasan, agárrate a él como puedas, o sea, de la mejor forma para hacerlo. En este caso de vuestro momento vital, yo creo que es muy importante estar muy preparada para tener una preocupación por la formación. Saber en qué nos podemos formar, pero en base a lo que quiero hacer. Es decir, saber, o sea, poner el foco no en qué tengo que estudiar, sino en qué quiero ser. ¿Qué quiero ser mañana? ¿Qué me gustaría? ¿Qué me gusta la moda? Vale, pero dentro de la moda, pues todo este para abajo de carreras, ¿cuáles pueden tener interés conmigo? En este sentido, las carreras de Steam, ¿no? Pues por ejemplo, lo que os decíamos antes, patronaje, pues igual no, pero igual hay otras carreras que son apasionantes en este mundo y que van enfocadas a eso que también te gusta hacer, ¿no? La formación, por supuesto, la información, esos referentes que comentábamos antes, yo no me considero referente ni mucho menos, pero sí que hay mucha gente que está haciendo cosas, chicos y chicas, en el mundo, porque olvidaos, el mundo ya no es Asturias, no es Cudillero, no es Luanco, el mundo es el mundo, el mundo es global. Y entonces tenemos capacidad a través de las redes y a través de Internet de ser globales y de buscar la excelencia. Y si la excelencia está en el MIT, pues centrarme a ver qué están haciendo en el MIT y en qué están investigando. ¿Hacia dónde están yendo los tiros? No es algo que os quede tan lejos, el saber a nivel macroeconómico por qué se está especializando la gente, ¿no? Y cosas que os pueden sonar ahora muy raras, pues por ejemplo, como la Comisión Europea con el Espacio Europa o un montón de programas y de organismos, que os digo que ahora os pueden sonar a chino, no está de más que a través quizá de vuestros profesores y demás vayáis un poco poniéndolos en contexto, no en sí por los programas y las entidades, sino por las pistas que nos están dando. Es decir, si yo tengo que elegir una carrera profesional o si yo tuviera que elegir una carrera profesional ahora, me gustaría estar muy informada de cuáles van a ser las próximas ejes prioritarios, qué va a seguir la región, qué va a seguir la Unión Europea, porque eso quiere decir que van a apostar por eso y va a haber trabajo ahí. Ya sabéis que España somos un país muy perjudicado laboralmente muchas veces. Pues si está de mi mano encontrar una carrera que me guste y que encima tiene futuro, pues voy a moverme, ¿no? Pues por conseguirlo. Y la realidad en este mundo laboral que os estaba comentando de aquí a X años cuando os tuve que elegir es que yo tuve mi momento laboral y vosotros vais a tener vuestro momento laboral. Esto es así. ¿Es igual el hueso que el mío? Pues bueno, os digo que sí, que no. Sí en cuanto a ese esnurio desde el principio, la incertidumbre, el saber elegir. Y os digo rotundamente que no. Rotundamente que no, ¿por qué? Porque todos los estudios, todas las análisis que estamos viendo nos están llevando a entender que el mundo en el futuro va a cambiar muy rápido. O sea, ya está cambiando muy rápido, la tecnología cambia muy rápido. En el futuro las profesiones no van a ser de por vida como son ahora. Es muy raro, seguramente vosotras ya no viváis tener un puesto y una cualificación de por vida, sino que tenéis que reciclaros periódicamente. Pero os digo una cosa, lo único que es transversal a cualquier profesión o que va a ser transversal a cualquier profesión es la tecnología. Porque la tecnología es el medio para todo ello. De verdad, la tecnología, no os olvidéis, es el medio para todo ello. Si os gusta la salud, si os gusta la moda, la belleza, lo que sea, perfecto. Pero buscad, buscad egoístamente ese nexo, esa transversalidad, eso que os va a hacer siempre únicas y que os va a hacer indefinidas. Yo de verdad que lo veo totalmente así. Yo que tengo una hija ahora de dos años, es que lo tengo muy presente, lo tengo muy presente porque el mundo está cambiando muy rápido, está cambiando para mí, o sea que imaginaos. Y todos habéis oído seguramente muchas veces en casa, seguramente a vuestros padres o en el colegio o lo que sea, es que los robots nos van a quitar el trabajo, es que esto no puede ser tal. Mira, yo no sé si nos van a quitar el trabajo, pero lo que sí sé es que si lo van a hacer, yo de momento quiero estar un poco por encima. O sea, si me lo quitan, que me lo quiten más tarde que al que está haciendo otras cosas. Yo quiero estar por encima, de momento, programándolos para saberlo. Así que esto era un poco. Y luego una cosa que quería haceros notar, y es que muchas veces me llega feedback de mucha gente donde cuando me ven me dicen, ostras, pero tú te dedicas a Industria 4.0, estás en el sector TIC y tal. Y yo, sí, no, ¿por qué no? Pues porque, claro, yo no me di cuenta, pero es que la imagen que se tiene del sector TIC es esta. Es la del friki, que está fenomenal, que una cosa no quita la otra, pero que la realidad no es así, que la realidad no es así. Y que cuando hablamos del mundo TIC y de las ingenierías y demás, el campo profesional es muy amplio. No solamente nos tiene que ver con los técnicos que están programando, sino también con la gente que está por encima. Y es una percepción que yo os quería hacer. Y os lo he dicho, yo creo, durante toda la presentación. Os puede gustar mucho una profesión, un sector y demás, pero no tienes por qué enfocarlo solamente como el técnico que está picando código, como se suele decir, sino como esos roles, como el mío, que son más directivos, más ejecutivos y que te permiten tener una visión global de las cosas. Y en base a eso, pues, elegir otros roles o formar un equipo y demás, ¿no? O sea que, si os gusta programar, fenomenal. Si os gusta emprender, fenomenal. O sea, si os gusta dirigir, fenomenal. Lo que sea. Pero elegir la tecnología, de verdad. Mirar un poco con futuro. Yo creo que, de verdad, no estoy equivocada en lo que os digo. Y luego, otra cosa. Con 14 y 15 años, yo entiendo que nos movemos mucho por moda. Así que, de repente, pues, en el grupo una dice, yo quiero estudiar matemáticas y todas a matemáticas. Y, de repente, otra dice, yo quiero estudiar física y todas a física y tal. Ser listas. Ser listas. O sea, en Asturias hay un dicho que a mí me enseñaron una vez y se me quedó grabado. Con todo el pero que hay, parece que tenemos que ir todos a pasar al mismo hueco. ¿No? Buscad vuestro hueco. Hay un aporte muy grande. Y, además, en el mundo de la tecnología y la mujer hay un mundo muy grande. Porque cada vez, al margen de la tecnología, se está viendo que es más importante tener equipos multidisciplinares. multiplurales. Donde el punto de vista de una mujer seguramente es diferente al de un hombre. Ni mejor ni peor. Ninguno es ni mejor ni peor. Depende de la persona. Pero lo que es bueno es aportar visiones diferentes. Entonces, aprovechad esta oportunidad que tenéis por delante. Y buscad vuestro hueco. Ser estrategas. Jugar un poco. Buscar esa acción que os interesa. Buscar la forma de llegar a eso y especializaros en aquello que veis que puede ser interesante. Y, por favor, os digo, yo no sé si la tecnología, no sé las matemáticas, la física, si lo que sea, pero yo quiero veros en el camino. Quiero encontrarme más gente, más chicas aquí. Estoy muy sola. Y necesito más gente que venga aquí. Porque esa visión es necesaria. Además, quiero gente joven. No sabéis lo que me cuesta, de verdad. Cuando hago un proceso de selección, encontrar roles de mujeres. Y me da tanta pena, tanta pena, porque yo al final quiero la excelencia y quiero encontrar a la persona que sea mejor para cubrir un puesto de trabajo. Pero es que la desgracia es que, por estadística, es que me llegan cero frente al 100% de chicos. Entonces, no puedo elegir una mujer. Porque no es que no sea excelente, es que no la hay. No la hay. Y quizá yo creo que es culpa nuestra por no haber sabido transmitir que se puede, que es interesante, que es divertido, que tiene futuro, que puedes ganar dinero, que puedes ganarte la vida, ser independiente y todo lo que quieras. Gracias por escucharme. Me encantaría saber que hay alguna pregunta, aunque no sé si es así. Lidia.